Qué bonito es lo bonito señores y señores, estoy en el camino antiguo a la mesa del espinal que es del mirador de las cascadas, te sigues derechito, hay una curvita en lugar de ir al barrio de las brujas vagas un poco, unos 30 metros, hay una y griega, caminas por un caminito y puedes llegar a ver la cascada delgada del mirador de las cascadas, estoy en ese sendero, perdón, les comento, pues aprecio el cofre, los pueblos de abajo, abajo del cofre y de repente en ángulos se ve la cascada como, se las enseñe, pero es el camino que te lleva a la mesa del espinal y al espinal, que los senderistas, los piernas blancas, le pusieron la abarrotera, para acá abajo sigue, los caminos y para acá subimos al barrio de las brujas, qué bonito es lo bonito, señoras y señores, y aquí les digo, miren, la cañada, en arriba que topan, la cañada, jalapa, el espinal, jalapa completa, el cofre y el pico de Orizaba, señoras y señores, hay mucho que recorrer en el pueblo de Naolinco, Veracruz, y están todos invitados, aquí siempre se le llamó el camino a mesa del espinal, los caminas un poco hacia la entrada del mirador de las cascadas, o te vas a la barrio de las brujas, para ver estos paisajes impresionantes de la gran cañada del río Actopan, señoras y señores, qué bonito es lo bonito, verde, que te quiero verde, pues ahí está jalapa, completa con el pico de Orizaba, lleno de nieve, en la punta, y aquí se va a asomar el cofre de perote, verde, que te quiero verde, y este es el barrial de las brujas, que así lo conocimos siempre, qué tal paisaje, jalapa, señoras y señores, y el cofre, solamente les voy a enseñar este momento de verdad, para que disfruten del pueblo del naranjillo, y por donde bajamos los caminantes, cuando de esta parte bajamos la cuesta del espinal, y aquí en primer término está el naranjillo, al fondo los cuatro soles, el medio tenampa, y ahí está el espinal, y aquí abajito, nos aprecia la mesa del espinal, qué bonito es lo bonito, señoras y señores, y les comentaba, jalapa, con el pico de Orizaba, con mucha nieve, sí señor, pues estoy en el barrial de las brujas, y ahorita, disfrutando de esta mañana espléndida, el día 8 de agosto, qué bonito es lo bonito, verde, que te quiero verde, el barrial de las brujas, los pueblos, tajalapa completo, muy completo, y quiero que vean también el pueblo de la mesa del espinal, que aquí en esta curvita, lo voy a poder ver, aquí nos traían las brujas para jugar con nosotros, de niños, hasta que las espantaron, qué leyenda tan bonita, y aquí está, mesa del espinal, el espinal, jalapa completa, la hacienda de San Juan, Chiltoyaca, abajo del pico está la concha, San Isidro, y Vista Hermosa, verde, que te quiero verde, bendiciones.